Aunque popularmente el nombre de este municipio se atribuye a que era tierra de ciervos, hoy el animal insignia de Vega Cervera es el chivo. La peculiaridad es que no lo hay en ningún otro sitio, ni de León, ni de prácticamente España, como se hace aquí. Y después de llenar la barriga, podríamos poner rumbo a Santiago recorriendo un camino único, el camino olvidado. Si os fijáis en coladilla en la puerta, veréis que está rodeada de conchas de los peregrinos. Ahora bien, si hay algo que destacar en este municipio es el enclave natural donde se encuentra, es la Reserva de la Biosfera de los Arguellos. Estamos en la Cordillera Cantábrica, en la montaña central leonesa, uno de los lugares de mayor biodiversidad de nuestro país. Un paraíso que a primera vista encontramos a nuestro alrededor, pero que si nos fijamos bien, también se encuentra bajo tierra. Dentro del mundo subterráneo hay muchas formaciones de muchos tipos y se pueden clasificar por su composición y por su disposición. Hoy os invitamos a conocer el municipio de Vega Cervera. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vaya lugar más maravilloso, ¿no? Este que te rodea. Desde luego habéis elegido un sitio ideal, ¿eh? Porque, José Antonio, ¿tú eres de aquí, de Vega Cervera? Yo soy de cerca, yo soy de un pueblo que llama Santa Lucía. ¿Pero pertenece al municipio o no? Pola de Gordón es otro ayuntamiento y este es el 20.30 de García. Pero, bueno, somos vecinos, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Primos hermanos, como quien dice, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro que sí. ¿Qué hace especial a este municipio de Vega Cervera? Tiene muchas cosas. Una de las cosas por las que yo estoy aquí es por el tema del Camino Olvidado. El Camino Olvidado es un camino que hemos recuperado y que pasa por Vega Cervera y también pasa por el Ayuntamiento de Pola de Gordón. Un camino que viene desde Bilbao y acaba en Villafranca del Bierzo y que tiene una cosa que es muy peculiar, es la montaña, ¿no? Tiene la montaña por testigo. Vamos, que lo mismo te podríamos haber encontrado en Pola, que en Valderrueda, que aquí, en Vega Cervera. Efectivamente. Podríais haber encontrado poniendo flechas amarillas por Vega Cervera o por Valderrueda o incluso en el Bierzo también, sí. Para quien no lo conozca, ¿qué es esto del Camino Olvidado? Pues es un camino que tiene mucha historia. Es un camino anterior al Camino Francés, desde el siglo IX hasta el siglo más o menos XI. No existía el Camino Francés porque tú sabes que estábamos invadidos por los moros. Hasta que no fue la Reconquista no se pudo ir recuperando terreno. Y entonces, desde el siglo IX hasta el siglo más o menos XII, el camino que existía por aquí, lo veis por los puentes, era este. Y era el camino que seguían los peregrinos durante todo ese tiempo. Luego ya, claro, pasó el Camino Francés como más transitado. ¿Por qué ese interés o por qué esa importancia de recuperar ese camino? La importancia son varias. La primera es recuperar un camino que existió, un camino histórico. Yo creo que es algo que está muy bien. Mira, como consecuencia de recuperar este camino como tal, se están recuperando muchos otros caminos que unían poblaciones y que gracias a este camino se van desbrozando, se van limpiando, se van recuperando, se van encontrando calzadas romanas. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte es el tema, si tú quieres, de revitalizar las zonas rurales. En las zonas rurales tenemos muy pocas cosas, pero hay que aprovechar las que tenemos. Y si tenemos una tan importante como el Camino de Santiago, pues yo creo que estaría muy bien potenciarlo. Siempre nos sacará un poco adelante. Eso es. Oye, y alguien que se venga a esta zona que además quiera hacer este camino olvidado, ¿qué otro tipo de cosas curiosas se va a encontrar? Porque no solamente es todo calzadas y puentes, hay monumentos también como las iglesias de los pueblos de este municipio que son impresionantes, ¿no? Sí, el tema de todo lo que es la historia se lo va a encontrar desde el principio. El románico en Palencia y el románico en Burgos, eso es impresionante. O sea, eso es un museo al aire libre. Es un museo. Durante todo el camino os lo vais a encontrar. Cuando entramos en León ya pasa a ver ciertas cosas, como la Virgen de la Velilla, que parece que es una aparición. Cuando apareces ahí, dices, ¿qué haces tú aquí, no? La Virgen de la Velilla. Luego vienes por aquí, todos los puentes romanos que hay, llegas a Coladilla. Si os fijáis en Coladilla en la puerta, veréis que está rodeada de conchas, de los peregrinos. Si alguno quiere saber el número y ganas una cerveza, que sepáis que son 13. Y así continuamente te vas encontrando muchísimas, sobre todo toponimia, zonas que es el Campo de Santiago, la Iglesia de Santiago. Eso te lo vas encontrando todo el camino. ¿Y esto por qué es tan desconocido? Si esto ya lleva unos cuantos años que habéis querido darle ese impulso para que vuelva a peregrinarse. Es complicado. El sacar un camino, recuperar un camino no es una cosa fácil. Es una cosa que lleva mucho tiempo y en este caso hemos tenido mucha suerte porque los municipios apostaron por el tema. Se han unido 25 ayuntamientos, que es prácticamente imposible. Para que os hagáis una idea, el camino francés para juntarlo a todos los municipios pasaron 30 años. Y aquí, con dos años de decirles que existía esto, se han unido los 25 para promocionar este camino. Yo creo que la cosa va muy bien. Estupendo. Bueno, pues esperemos que con esta labor que habéis desempeñado no vuelva a caer este camino olvidado en el olvido. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir por aquí. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hombre. En plena oscuridad. En plena oscuridad. Un poco más y no te encontramos aquí. Pues sí, pero esto tiene magia. Esto hace magia, ¿no? Sí. Es algo especial lo que tiene esta sala de la cueva. Es el secreto de esta sala, la sala de pequeñas maravillas. Muéstranos lo que estoy deseando. Se hizo la luz, ¿qué pasada? Dentro del mundo subterráneo hay muchas formaciones de muchos tipos y se pueden clasificar por su composición y por su disposición. Las hay pavimentales, las hay occipitales y las hay paletales. Y después químicos y orgánicos. Las estalagmitas y las estalactitas yo creo que es lo que más rápido todo el mundo asocia para una cueva, pero el mundo subterráneo es mucho más complejo. Es más complejo de lo que nosotros pensamos. No nos vamos a meter muy a fondo. Lo principal es ver que las formaciones superiores son las estalagmitas, que las formaciones inferiores son las estalagmitas y cuando se unen ambas que recibe el nombre de columna estalagmítica. Y pues pasaríamos a otro tipo de formación, también muy común en las cuevas, que son las coladas y que se forman a través de una corriente mínima de agua que se precipita por un plano inclinado. Muy rica en bicarbonato cálcico, este se va depositando y va generando una colada. Que esto es lo que nos da sensación como que se estuviera derritiendo la cueva, ¿no? Efectivamente, como si se estuviera derritiendo, como si fuera lava. Nos da sensación ahora mismo como que estuviéramos en un cuento de hadas y estuviésemos en el centro de la Tierra, no en el corazón de la Tierra. Nunca mejor dicho, la famosa película de Viaja al fondo de la Tierra, que por cierto se grabó aquí. ¿Ah, sí? Parte de esa película se grabó aquí. Ostras, fíjate, no lo sabía yo. Además, si prestamos atención, escuchamos agua. Y es que el agua es uno de los componentes fundamentales para que todo esto se haga realidad. Pues claro, la roca caliza es muy porosa, tiene miles y miles de fracturaciones, microfacturaciones y fisuras, por donde ese agua va penetrando muy lentamente, va disolviendo la caliza hasta ver lo que estamos viendo. ¿Esto de hace cuántos años data? Veréis, la cueva de Alporquero en sí es muy joven, es una cueva realmente joven. Normalmente todo este tipo de accidentes cársticos suele tardar entre 4 a 5 millones de años. Insisto que es muy joven. Es una cueva joven y aproximadamente tiene millón y medio de años. Jesús, ¿cuánta gente suele pasar por esta cueva en circunstancias normales? Pues suele pasar sobre 83.000 personas por temporada, más o menos. No te lo sé decir exacto porque yo ese tema no lo llevo, no lo sé. Pero bueno, son muchas personas. Pero aproximadamente igual me paso. Hoy hemos tenido la suerte de pillarte bastante en solitario y disfrutar de este escenario, así que muchísimas gracias. A vosotros y recordad, merece la pena ver la cueva de Alporquero. A todos los leoneses y leonesas, por favor, no os perdáis esta joya. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que estás de postal, ¿eh? Aquí sobre el puente. Aquí observando todo esto, que es una maravilla. Nunca te cansas de verlo porque día a día siempre es distinto. Emilio, tú eres de aquí, de Bacacervera de toda la vida. No, yo soy de Madrid, lo que pasa es que llevo 37 años en León. ¿Como yo, entonces? Sí. No llevo 37 años en León, pero camino de ello. Y llevamos tiempo en esta zona la familia. Entonces, bueno, pues conocemos bien la zona. ¿Y qué es lo que os ha enamorado de Bacacervera para quedaros? Yo lo primero que os diría es el enclave donde estamos. Esto es la reserva de la biosfera de los Arguellos. Ya sabéis que, bueno, León, toda la cordillera cantábrica son reservas de la biosfera. Tiene siete. Dapie, por ejemplo, tú lo sabes bien porque te has dedicado muchos años a llevar esa gastronomía tan singular de esta zona a la gente. El chivo, ¿no? Se convierte en un producto estratégico para toda esta zona. Efectivamente, tú lo has dicho, gastronomía singular. Y es eso, es singular. Porque el chivo, pues... ¿O gusta o no gusta, además? Sí, pero la peculiaridad es que no lo hay en ningún otro sitio, ni de León, ni de prácticamente España, como se hace aquí. Entonces, al final, es encontrarle el punto al chivo. El chivo es una carne fuerte, pero bueno, también hay maneras de hacerla que resulta suavecita y que se puede degustar. Al final, yo creo que de una manera o de otra, porque hay distintos establecimientos aquí en la zona que lo hacen de unas maneras o de otras, pero se encuentra esa peculiaridad del chivo y que gusta todos los paladares. No hay que tenerle miedo, porque sí que es cierto que si alguien se acerca y lo huele, digamos así, por primera vez, puede asustar un poco, porque es un olor intenso. Viene acompañado de un sabor intenso, pero también de un paisaje alrededor que es intenso, también. Claro, hay que darse cuenta de la idiosincrasia del chivo, ¿no? El chivo, al final, es una carne seca que se tenía, pues, para comerla durante todo el invierno. Bueno, claro, el invierno, la manera de meterse calorías antes, antiguamente, era con la comida y, bueno, con el virillo, porque las calefacciones, pues, pues, iban de otra manera que a la de ahora. Entonces, esa es su idiosincrasia, eso es la esencia del chivo, pero bueno, ahora que no nos hace falta meter tantas calorías, porque nos ponemos nuestros abrigos y nuestras calefacciones, pues, por eso se suavizan los sabores, pero sin perder eso, esa raíz que tiene el chivo, que es increíble. De alguien que lleva muchos años en esta zona, invitas, ¿no?, por supuesto, a que todo el mundo se acerque hasta aquí y que conozca cada uno de estos pequeños detalles que hacen el municipio tan singular. Por supuesto, si es que estamos a 35 kilómetros de León, eso nada, es media hora, un poquito más, y este entorno, pues, la verdad es que estamos aquí entre montañas y hay que invitarles a que vengan, porque, desde luego, esto hay que conocerlo. Después de tantos años, ¿te volverías a Madrid o te quedas? No, no me volvería a Madrid. A ver, lo echo de menos, ¿no?, porque el corazoncito, estuve 30 años allí, entonces, bueno, pues, pues, te tira, ¿no?, y además tengo mis nietos allí y eso, y voy a menudo, pero no me volvería a Madrid. Me quedaría, vamos, me quedaría, no, me quedaré aquí para siempre. Estupendo, Emilio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que vaya bien. Chao. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Nos ha costado un poquito llegar hasta aquí, pero te tengo que decir que hemos disfrutado muchísimo el paisaje. Bueno, no me extraña, es uno de los otoños más increíbles de estos últimos años, porque está lloviendo mucho, no hay bajas temperaturas, con lo cual la otoñada este año es espectacular. De hecho, yo estaba haciendo fotografías y admirando un poquito el paisaje. Bueno, tienen que saber que, claro, todo el mundo asocia Vega Cervera con, digamos, las Oces, ¿no?, que es uno de los atractivos naturales, yo creo, por antonomasia de este municipio, pero en esta zona tenemos mucho más, como es esta Reserva de la Biosfera. Claro, Vega Cervera forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Arguellos, junto con el Ayuntamiento de Cármenes y de Valdelugueros. Y es verdad que es un territorio geológico de primer orden nacional, incluso internacional, pero también tiene masas forestales, tiene estas praderías, tiene ganadería, por eso tiene esa también importante industria agroalimentaria de transformación, de cecinas y de embutidos, entonces, Vega Cervera son muchas cosas. ¿Por qué es importante poder presumir de tener una Reserva de la Biosfera como la de los Arguellos? Pues porque es un modelo de desarrollo sostenible, es decir, hace ya casi, no, 51 años, la UNESCO llevó a cabo la declaración del programa Persona y Biosfera, Hombre y Biosfera, para designar y catalogar aquellos lugares en el planeta que eran importantes por su valor natural, cultural, patrimonial. Y los Arguellos, este lugar donde estamos, es uno de esos lugares emblemáticos, uno de esos lugares únicos en el mundo. Estamos en la cordillera Cantábrica, en la montaña central leonesa, uno de los lugares de mayor biodiversidad de nuestro país y tenemos aquí agua, porque tenemos al Torío y al Curueño dibujando gargantas y hoces, dibujando cuevas, como las cuevas de Valporquero, en el caso de Vega Cervera o de Llamazares en Valdelugueros. Entonces, la reserva de la Biosfera es, de los Arguellos está dibujada por el agua, tenemos mucha agua, tenemos un macizo calizo y tenemos luego masas forestales de todo tipo, pero tenemos doble, tenemos haya, los alledos en el otoño a la gente le fascina. Pensad que aquí está protegido por la desnatura 2000, es el reserva de la biosfera, es decir, aglutir una serie de figuras de protección precisamente por el valor ambiental que tiene. Un valor que a lo mejor muchos de nosotros no le damos, o al menos no le damos toda esa importancia que a veces debería tener y debería ser reconocida. Yo creo que cada vez lo somos más, somos más conscientes, programas como este y redes sociales y demás cada vez se acercan más el conocimiento a las personas, pero yo creo que sí que los leoneses cada vez somos más conscientes del valor y del gran patrimonio que atesora nuestra provincia y que la montaña es de todos, es de todos los leoneses, estén donde estén, bueno y de todo el mundo por supuesto, pero como son bienvenidos, súper bienvenidos, además sí que vienen porque realmente conocen el gran valor y el patrimonio que atesora esta montaña. Bueno, si alguien quiere descubrir un poquito más, si alguien nos está viendo en este momento y es la primera vez que escucha el concepto de reserva de la biosfera de los Arguellos, ¿dónde pueden acudir? ¿Les pasamos tu teléfono? Bueno, casi mejor en la página web www.losarguellosbiosfera.es, ahí tienen información absoluta de dónde estamos, de qué pueden hacer, de los servicios que se prestan, pensamos, muchos lo saben pero otros no, pues que hay un montón de empresas de turismo activo que operan aquí dentro de los Arguellos y en especial vinculadas a las cuevas de Valporquero, entonces en esa página web pueden encontrar un montón de información valiosa para venir, disfrutar con los cinco sentidos, con todos, del sabor, del olor, del oído, hay que venir a sentir a la montaña. Hay que venir preparado, ¿no? Para una experiencia 360. 360 y en el otoño y en el invierno venir equipados, por favor. Eso es. Es muy importante. Solamente se pueden permitir venir un poquito más ligeros los que viven aquí, que ya están acostumbrados. Que ya están acostumbrados, sí, 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 pero bueno, que vengan con ganas de disfrutar. Vení, que la próxima vez que nos veamos en un lugar tan maravilloso como este. Bueno, sí, es verdad, nos encomendamos a otro lugar de los Arguellos, que hay muchos, pero este es uno muy bonito. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias. A vosotros. La cabeza del partido, y había de todo. Había juzgado, había registro, había teléfonos, había telégrafos también. Aquí, a este pozo, pues me imagino que antes vendrían a rascar, los que no eran de aquí mil veces, en el tren de la Cebe, que se venía hasta la estación ahí. Vendría la gente, como venían los cerroviarios, que era un gremio también con muchos pescadores. Cogerían sus truchas y para León Capital a venderlas, así de veces. Tenemos el límite entre la cordillera cantábrica, la vertiente sur de la cordillera cantábrica, lo que llamamos montaña leonesa. Y aquí vemos la montaña central y luego ya tenemos lo que sería el pie de monte de la cordillera cantábrica, que sería la meseta.